Y llegaron los nuevos reyes de la retrocumbia Los Kings Forever Los nuevos reyes Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Que me vuelves loco la dulzura de tus besos Porque alocas mi alma y me elevas hasta el cielo Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Que al mirar tus labios sabes que no me detengo Que me vuelves loco la dulzura de tus besos Quiero que me des un beso Porque me encanta, me aloca, me gusta sentir el sabor que tienes tus besos Quiero que me des un beso Que me fascina la forma tan rica y modifica sensual que me das con un beso Quiero que me des un beso Porque me encanta, me aloca, me gusta sentir el sabor que tienes tus besos Quiero que me des un beso Que me fascina la forma tan rica y modifica sensual que me das con un beso Beso, beso Y esto va para Jeje en Récord Hasta el barrio de Tepito Chaué Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Que me vuelves loco la dulzura de tus besos Porque alocas mi alma y me elevas hasta el cielo Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Quiero que me des un beso, dame, dame, dan un beso amor Al mirar tus labios sabes que no me detengo Que me vuelves loco la dulzura de tus besos Quiero que me des un beso Porque me encanta, me aloca, me gusta sentir el sabor que tienes tus besos Quiero que me des un beso Que me fascina la forma tan rica y modifica sensual que me das con un beso Quiero que me des un beso Porque me encanta, me aloca, me gusta sentir el sabor que tienes tus besos Quiero que me des un beso Que me fascina la forma tan rica y modifica sensual que me das con un beso Beso, beso ¡Gracias!